Música ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Maestros, maestras, maestres Lindo para tomar unos mates y hablar De la conciencia La conciencia agua, la conciencia tierra Sentir los pájaros Respirar hondo, conectarse con el silencio Siempre eso hace bien Está bueno pensar eso Cuando me fijo Qué tipo de pensamientos comparto Cuando me fijo Qué tipo de novedades me gusta compartir De noticias me gusta compartir ¿Me estoy haciendo un bien? ¿No me estoy haciendo un bien? ¿Le estoy haciendo un bien al otro? ¿No le estoy haciendo un bien al otro? ¿O simplemente tengo miedo De no pertenecer a un grupo? Necesito que me... Aunque la noticia sea mala Decirla porque si no me quedo afuera Si me dicen que hay 500 muertos Yo tengo que decir 600 Porque si no voy a quedar como un tonto Todo eso Tiene por detrás un patrón Que es la necesidad de pertenecer a una manada Porque a nivel biológico tenemos grabado Que si no lo hacemos morimos Cuando uno toma conciencia de eso Y empieza a salir A través de un trabajo diario Y la conciencia de quien uno es Uno se da cuenta que En la enorme cantidad de verdades indiscutibles La manada está equivocada Y que es absolutamente lógico Que uno vea después desde afuera Lo que ve en general Y no está mal Pero Es tan fuerte el poder biológico Que cuesta mucho renunciar A las cosas Aunque uno sepa Que no tienen razón O que no son ciertas O aunque uno sepa que le hacen mal Pero es tan fuerte el poder de la manada Y eso que nuestra corteza cerebral organizó Para que pertenezcamos Para que tengamos contacto Para que estemos en manada Nos relacionemos ¿Para qué? Porque abajo hay otra capa embrionaria Que dice que nos tenemos que valorizar Y tener un territorio Entonces no me quiero sentir desvalorizado ¿Para qué? Abajo hay otra capa embrionaria Está regida por el cerebro Y lo que dice que eso es para protegernos Y para no preocuparnos ¿Y para qué? Y es que abajo hay otra capa embrionaria Que es la dueña De la experiencia biológica en la tierra Cuando no se tiene conciencia de ser Y del ser Y esa capa embrionaria Le pone un para qué a todo Para que puedas comer Y reproducirte Y respirar Y tomar líquidos Para que la especie continúe Es decir Si no tienes conciencia de quien sos Pasas a ser un eslabón biológico Un eslabón biológico Por eso el poder del renacido Y un video que van a encontrar hace tiempo acá Que se llama Sé tu propio renacido Porque Cuando uno toma conciencia De que hace 5 o 10 generaciones Se originó el síntoma que hoy tiene en la tierra Y uno empieza a viajar Gracias a reorixins O la bioexistencia consciente Y puede revivir La vida de sus ancestros Se da cuenta que a la tatarabuela Le pasó lo mismo Y que a su madre le pasó lo mismo Que a su abuela le pasó lo mismo Y que seguimos viviendo Las mismas vidas que los ancestros Porque simplemente dieron por resultado Que estemos acá Entonces uno dice Pero ¿Qué pasa? Pasaron Un siglo y medio Dos siglos Y seguimos viviendo Yo sigo viviendo la misma historia Sí Y eso te hace tomar conciencia De lo importante Que es una toma de conciencia Una toma de conciencia Acelera Procesos evolutivos Y biológicos Y me quedo así Frenado Porque en realidad Eso no tiene que hacer pensar Que la finalidad Es evolutiva biológica Ese proceso evolutivo y biológico Que acelera la conciencia Es para que te conectes Lo antes posible Con que tu verdadero propósito Detrás del biológico Es el espiritual Pero si estás Detrás de tantos programas En tu finalidad biológica Ni siquiera se te ocurre pensar Que detrás hay un propósito espiritual Y el propósito de la vida biológica En la tierra Es espiritual Por eso humano puente No concibe la verdadera sanación De un síntoma Si solo se hace la parte biológica Y no se encuentra el motivo espiritual El motivo que llevó A que encarnes en la tierra Para llevar adelante ese síntoma Y ya yendo a la entrada Que me da esto Podríamos decir Que el lugar primero Que elijo en la tierra Para hacer mi experiencia Y que esa experiencia Tenga que ver Con lo que sucedió En el pasado Y con mis ancestros Y lo que vengo a hacer En realidad Y por ahora Vamos a suponer Que los ancestros existen Porque si no Estalla la didáctica Esos códigos Yo los tengo que trabajar En un lugar Determinado Y que tenga el mayor potencial Para poder depositar ahí Todas las historias Porque si no ¿Cómo hago para pasarlas De historia energética? De algo así como ¿Cómo hago para pasar El AutoCAD A la impresora 3D? ¿Cómo hago para pasar El programa de diseño Que podríamos llamar El alma A la impresora 3D? A este objeto Vivo Que voy a hacer Bueno El lugar ideal Esa impresora 3D Podríamos decir Que es el útero Suena muy frío Pero estoy diciendo Solamente didáctico Y en esa impresora 3D Lo que va a haber Es el plano previo No hay creación Sin plano previo No lo hay Nunca lo hay Ninguna de estas hojas Que ustedes ven acá Fue creada sin un plano previo No lo hay En el universo Nunca sucedió eso No hay una sola organización De átomos De moléculas Que no responda A un plano previo Y el ser humano Es igual Y el plano previo Está antes de llegar al útero Lo llamamos alma Lo llamamos acaya Lo llamamos cuarto plano Lo llamamos los registros acallicos Lo llamamos inconsciente familiar ¿Está bien? Del inconsciente familiar Traemos determinado paquete de historias Para venir a sanarlas acá ¿Y qué historias en particular? ¿Qué se considera sanar? Mirá Nada que permita Que la experiencia biológica En paz En unidad Y en abundancia Siga Va a ser considerado Como algo a sanar Lo que es considerado Como algo a sanar Es todo lo que haya ido En otro sentido distinto Que el que acabo de mencionar ¿Cuál es eso? Lo que provocó vidas cortas Muertes tempranas Separación del clan Porque en la biología Está anclado Que el clan separado Clan muerto Alejamiento Porque hay uno Que ha sido mal visto Para el inconsciente Dejar de ver a alguien Es sinónimo de muerte Entonces si yo me parezco A alguien que el clan Si me parezco A aquel loco Que el clan encerró Y no supo más nada de él Si me parezco A aquel loco Que hablaba con las estrellas Y que les daba hierbas A los vecinos Para que se curen Y resulta que Terminaron tratándolo De loco Y dejándolo de lado Si me parezco A aquel Que por pensar distinto Termino encerrado Termino alejado Termino siendo quemado Termino siendo... ¿Ok? Todo eso está En mi inconsciente Entonces tengo Grandes trabas Para eso Para pensar distinto Y esas cosas Y el útero materno Es ese lugar Donde pongo Todas esas historias Por lo tanto La madre que elegí Con su historia personal Es maravillosa Para que haga Mi experiencia ahí Y todo 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 rige ahí Por ejemplo Una cosa que aprenden Los consultores de Humano Puente Son los ciclos del embarazo Como las personas Hasta que hacen Un camino profundo De conciencia Están muy metidas En los patrones del tiempo Si ustedes se fijan En el calendario maya En el centro Tiene un hombre Que carga con el tiempo Las personas Que no toman conciencia Cargan con el tiempo Tienen vidas pesadas Sus palabras elegidas Son sacrificio Todo cuesta Bueno Lleva mucho tiempo Lleva mucho esfuerzo Todas esas palabras Tienen que ver Con el tiempo Tienen que ver Con el tiempo Y el ser humano Cuando no toma conciencia Está muy regido Con el tiempo Y entonces Hay leyes Como lo que se puede llamar La proporción aurea El número de oro La frecuencia De Fibonacci Y todas esas cosas Que rigen mucho Las formas De cada una De estas cosas De las plantas De los astros Las galaxias Y de los actos humanos Una persona Que no toma conciencia De sí Está totalmente Metida En los patrones De tiempo Entonces vos podés Suponer Por ejemplo Que si tu mamá Te tuvo A los 30 años Está muy metida A nivel inconsciente En ese momento En temas relacionados Con lo que le pasó A los 15 años Le estén ocurriendo Ahora de vuelta O no Por ejemplo Si a los 15 años Murió su madre A los 30 años Mamá va a estar Como en un Reviviendo aquel duelo Y puede que Inclusive eso haga Que vos Tengan la misma fecha Que tu abuela O fechas relacionadas O lo que se llama Fechas dobles O que seas yacente De esa abuela O que te ponga El mismo nombre O que te ponga Un nombre Que simbólicamente Tiene que ver con ella Y así es como hacemos Para traer nuevamente A los representantes De los ancestros Para poner Un cierre O una pausa De esos duelos Bueno Les mando Un abrazo grande Seguimos hablando En el próximo Video sobre el útero Un abrazo grande Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!